Muy buenos días a todos, siendo aproximadamente 8, casi 20 minutos en la ciudad de Villa Merced. Estamos con Gabriel Pelliza, que le agradecemos por esta nota en forma en vivo para FM Latina. Y hablamos del Día de los Enamorados. Nos anticipamos de lo que va a suceder mañana en este registro civil tan coqueto que están inaugurando desde hace muy poquito tiempo aquí en la ciudad de Villa Merced. Y vinimos a verlos, a ellos, a los chicos, a conversar un poquito con ellos, con lo que va a pasar en este gran acontecimiento mañana, el Día de los Enamorados. Gabriel, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poquitito cómo se van a manejar a partir de mañana. Y sabemos que hay nuevas modalidades en el registro civil de la ciudad de Villa Merced. Hola, buen día. Muchas gracias por venir. Sí, mañana 14 de febrero vamos a celebrar tres casamientos. Estos tres casamientos van a ser en la Casa de la Cultura. Son a partir de las 9 hasta las 11 de la mañana. Se celebran ahí para darle un toque especial, para hacer una ornamentación especial por el día. Y bueno, espero que salga todo bien. Y con respecto a la nueva modalidad, en realidad, en el área de matrimonio. En el área de matrimonio, como ya lo habíamos dicho en una nota anterior, al no contar en el edificio anterior, al no contar con un salón propio, nos teníamos que organizar para casa generalmente los días viernes a dos. Bueno, ahora en el nuevo edificio de Centro Cívico contamos con un salón de casamiento y esto hace que pudimos ampliar los días de casamiento para celebrar matrimonios. Así que no deja de ser una buena noticia porque hace la organización también del registro, del área sobre todo, y también permite la comodidad a las parejas que deseen casarse. O sea, van a contar con más fechas, ya pueden contar con más fechas, así que disponibles. Así que bueno, no deja de ser una buena noticia. Antes, bueno, era solamente los días viernes. ¿Y hoy a partir de cuándo hasta cuándo? Claro, antes era como te explicaba el porqué, eran los días viernes y ahora va de martes a viernes y los sábados, algunos sábados se hace en direcciones particulares, salones o lo que sea. Vamos a casar al lugar de la fiesta, generalmente los sábados. Y a partir de martes a viernes, obviamente dependiendo la fecha, la disponibilidad de la fecha, se pueden pasar acá por el registro civil, en el área de matrimonio, y bueno, casarse. Bueno, y cambiando un poquito el ángulo de la información, Gabriel, ¿cómo está trabajando el registro civil en el Hospital Juan Domingo Perón? Bueno, en el Hospital Juan Domingo Perón, lo que más tenemos, no tenemos casamiento, lo que más tenemos son nacimientos, por suerte, muchos nacimientos, generalmente se les da el beneficio a todos aquellos que tengan hijos y cuando le dan el alta no tienen que trasladarse hasta acá está el centro, sino que ahí mismo en la oficina del registro civil del policlínico, que está en el área de maternidad, pueden inscribir a sus hijos y hacerle el DNI, por supuesto. Directamente, o sea, la criatura nace y va en el registro civil y cómo son el modo operandi para hacer, asentar al bebé. Perdón, igual, igual, igual que acá. Primero se inscribe a través del certificado que depende del médico, con el certificado de nacimiento, y luego de la inscripción, luego de realizar la inscripción, se realiza el DNI. Así que, bueno, esos son los... y después, bueno, tenemos defunciones, pero lo que mayormente tenemos son registros de nacimiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel Pelliza. Directamente desde lo que es este lugar tan lindo que ha quedado, y bueno, que era tan esperado por el registro civil y por muchas áreas que también se han llegado y que están llegando, bueno, por lo que pasó en la tormenta hace prácticamente un mes y que se han sumado a lo que es este registro civil. Muchísimas gracias, Gabriel. No, gracias a vos. Y bueno, sí, la verdad que lo de la tormenta, dejame agregarte que fue bastante complicado. En el edificio sufrimos algunos daños, que eso no estuvo frenado algún tiempito, pero pudimos operar tranquilamente. De hecho, el día después de la tormenta hubo un casamiento con 15 invitados en el salón, así que más allá del agua y contra todo, pudieron casarse. Así que, bueno, nada, quería agregarte eso. No, está bien, pero ya que estamos, si podés, ¿quiénes son los que han venido de otras reparticiones aquí al registro civil? ¿Cuáles son? Y por ahora estamos nosotros, el registro civil, está vivienda, podés hacerte la CIP también acá, y está el área del registro de comercio también. Y bueno, y como ya estaba los primeros en llegar, la Secretaría de la Comunicación. Muchísimas gracias, Gabriel. Nos vamos, buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Marcelo.